Estamos ahora ya en contacto vía Zoom con Karina Vitali, ella es la directora del Centro de Día, compartiendo sueños, pero además también es la referente de lo que se ha conformado como el Consejo Municipal para la Discapacidad. Y bueno, tratando de saber en principio cómo están atravesando en estas circunstancias de pandemia la institución que lidera este Centro de Día, que bueno, también está obviamente cerrado. ¿Cómo está el vínculo con toda la gente de esa comunidad, Karina? Sí, nosotros al igual que todas las instituciones, estamos trabajando en forma online con los chicos, nos mantenemos en contacto permanente con las familias, está el equipo trabajando diariamente, recibiendo las necesidades, realizando las actividades, y ellos nos van mandando, mediante distintos recursos tecnológicos, los materiales que van elaborando. También un desafío, porque bueno, el vínculo, por supuesto que en todas las instituciones los vínculos así personales y directos son sumamente importantes, pero en esta institución en particular, me parece que tiene una relevancia muchísimo mayor, y además ustedes son muy activos, siempre están viendo qué hacer para todos los residentes, todos los que están allí, bueno, todas estas actividades también en aire libre, que hacían de correr caminatas, ¿cómo se están nutriendo ahora, más allá de esta virtualidad, Karina? Sí, realmente es una situación difícil que tenemos que atravesar, estamos aprendiendo todos, no solo nosotros, sino que toda la comunidad, todo el mundo está aprendiendo a trabajar y a vincularse desde esta nueva realidad. Y para nosotros es muy difícil, en nuestro caso particular, y en el mío en especial, yo extraño muchísimo la actividad presencial del centro, es totalmente diferente, el contacto, el vínculo, y nosotros intentamos suplirlo desde la virtualidad, sabemos que no alcanza, pero que también sabemos que esto pasará, que es lo que yo les digo permanentemente, hay que tener un poquito de paciencia, nos tenemos que cuidar, yo quiero permanentemente que todos nuestros concurrentes y toda la comunidad se cuiden, se protejan, y cuando pase nos reencontraremos. Claro, para volver con paz. El importante consideramos que será el año próximo. Sin duda, sí, sí. Además también por la particularidad de los concurrentes, el sostener el vínculo es casi como el alimento diario, porque ellos concurren allí y tienen su espacio de recreación, de vincularse con el otro, de aprender un montón de cosas, ustedes lo sostienen mucho en el día a día, es un desafío que pienso debe ser, más allá de extrañarlos, como vos decís, algo que los debe desvelar a ustedes. Sí, además, como vos bien decís, nosotros estamos acostumbrados a tener un centro de puertas abiertas. Claro. Entonces, generalmente recibimos visitas y nos encanta trabajar con la gente de la comunidad, salimos, todas las veces que nos invitan a participar en distintos eventos, participamos, y bueno, este año estamos muy quietitos. Entonces, extrañamos ese movimiento que se produce dentro de la comunidad del centro. Y, bueno. ¿Cuántos concurrentes? Nosotros tenemos a cargo de la ONG dos centros, uno que es de día, que es, en general la comunidad conoce a toda nuestra organización como centro de día, pero en realidad están divididos por edades, como marca la normativa del Ministerio de Salud. Entonces, los mayores de 18 años que son centro de día, tenemos 12 concurrentes. Y en total, porque el centro de rehabilitación integral de la comunicación y el aprendizaje, que son los menores de 15 años, como marca la normativa, tenemos 98. ¿98? Sí, sí. Es una matrícula abultada. Sí, y en realidad nosotros no podemos seguir inscribiendo porque no damos abasto. Claro. Es mucha demanda, y por los temas económicos que estamos atravesando, se hace muy difícil matricular. A veces yo comprendo la ansiedad y la inquietud de las familias, porque al ser la única institución del distrito, cuando no tenemos nosotros capacidad para inscribir, obligamos, en cierta manera, a la familia a movilizarse a la plata. Claro. Y son 50 kilómetros que para un niño que tiene que hacer una terapia, sumada a las demás actividades, es demasiado agotador. Sin duda. Para el niño y para la familia. Claro. Por eso estamos tratando de, de alguna manera, de dar estabilidad económica para que los profesionales, porque nosotros en el equipo tenemos algunos profesionales que son arancelados y otros que estamos en cargos ad honorem, ¿sí? Todo el equipo directivo es ad honorem, por ejemplo. Y la gente de centro de día en su gran mayoría. Esto tenés un dato menor, Karina, ¿no? Porque estamos hablando de una ONG con la particularidad de que sus concurrentes, bueno, tienen la discapacidad. Estamos hablando de un centro que requiere de mucha infraestructura, que requiere de mucho personal, que también, bueno, alguna vez han sido noticia, lamentablemente, porque los que iban arancelados no se les pagaba. Han sufrido muchos avatares que no tienen que ver solamente con lo económico esta institución, Karina. En realidad, Bibi, creo que tiene que ver con la temática con la que trabajamos. Es muy difícil que la temática de la discapacidad entre en las agendas, ¿viste? Por ejemplo, nosotros ahora, desde el Consejo Municipal, empezamos a trabajar la parte de programas para personas con discapacidad que tiene Nación. Vamos a decir, Karina, que se creó hace muy pocos días, por eso es que también estamos en diálogo contigo ahora. Sí, yo mezclé el tema, pero era para referirme a un caso puntual que nos está pasando en el centro. Nosotros tenemos en Comodato el Zoom del Barrio 22 y necesitamos ajustarlo a la normativa vigente. Entonces, uno de los recursos que podríamos tener es entrar al programa de ley de cheques, que se conoce comúnmente como ley de cheques, que es la que está abierta en este momento, y que estamos trabajando desde el Consejo sobre ley de cheques para toda la comunidad. Pero hay una línea de la ley de cheques que es para ONG y nosotros intentamos ingresar. Tenemos toda la documentación al día, siempre la ONG se ha caracterizado por tener la vigencia de toda su documentación, y solo nos falta un requisito para poder entrar, que es ser propietarios. Estoy tratando de destrabar porque lo que yo le explicaba ayer a una persona que tiene una dirección en la parte de discapacidad, es que ese tipo de programas que ya vienen preformados para todo el país, a veces necesita ajustarse a la realidad de una comunidad determinada, como en este caso es Magdalena, somos el único centro, atendemos a todos los chicos del distrito, recibimos chicos del distrito vecino, tratamos de que las familias no tengan que poner dinero, tratamos de darle una atención integral de altísima calidad. Bueno, por ahí merecíamos la excepción de entrar dentro del programa, creo yo, desde mi corazón y desde la pasión que le pongo. Es que además, Magdalena, es tan lógico lo que decís, tan sensato, que uno imagina, así desde el llano, uno así con la ignorancia que uno pueda tener, lo que primero imaginas es que una ONG como la de ustedes está muy lejos de tener un salón del cual sean propietarios. siempre están, y es feo el término que voy a dar, pero es el que me sale y me parece que es pertinente como para agudizar un poco de lo que estamos hablando. Ustedes, porque así lo sienten, siempre están como de prestado, por más que haya muy buena voluntad de quien le cede el espacio, y por más de que ustedes lo cuiden como si fuera propio, no es de ustedes, y los deja afuera de estas reglamentaciones que son tan poco flexibles, ¿no? Esto que vos decís, no se ajusta a la realidad de distintos municipios y de distintas instituciones, entonces los dejan afuera de algo que puede ser tan importante y tan vital como para continuar como ustedes se merecen y como merece todos sus concurrentes y sus familias. Claro, yo lo que pretendo es la excepción, o sea, que se fijen realmente cuál es nuestro trabajo. A veces yo recibo comentarios sobre qué poco participo en las redes sociales, realmente mi trabajo va por otro lado, que es el del campo, estar en el terreno, trabajando a la par de mis colegas, del equipo, que yo siempre estoy muy agradecida del equipo de trabajo que tengo, y descuido es otro que tiene que ver con mostrar lo que uno hace, pero realmente se hace un trabajo muy cuerpo a cuerpo, muy minucioso, muy comprometido, nos encanta trabajar con las otras instituciones del distrito, siempre nos sentimos como muy valorados y muy queridos, entonces, por eso digo, si alguien a nivel nacional o a nivel provincial nos diera la posibilidad de acceder a ese programa, realmente estaría beneficiando a la comunidad de Magdalena y a todos aquellos niños que vienen, o familias, porque me gusta hablar más de familia, porque trabajamos con toda la familia, del distrito de Punta Indio. Bueno, a lo mejor, después de esto, ahora ya se conformó este consejo, a lo mejor se pueden visibilizar más, por supuesto que desde aquí, Karina, tienen los espacios que necesiten para, bueno, empezar a hacernos eco de esto, porque es una institución que mejora la calidad de vida, como bien decís, de muchas familias, bueno, necesitan ese espacio y es una cuestión meramente burocrática en principio, si apareciera un local propio, bueno, sería genial, pero en principio es una cuestión de papelerío. Sí, sí, realmente es una cuestión burocrática y creo que la burocracia hace que nosotros nos frenemos en un montón de proyectos. Permanentemente desde el centro planteamos proyectos que creemos que son innovadores o que van a beneficiar a toda la comunidad y nos frenan los papeles, las vueltas que uno tiene que dar para poder lograrlo. Pero creo que sí, que esto que vos decías, la creación del consejo, y aprovecho agradecer al consejo deliberante por haberlo tratado con tanta altura, hace que nos posicionemos diferente, que tengamos una herramienta que bien aprovechada nos puede beneficiar a todos. Claro, sin duda, sí, 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 que ya tengan una entidad formal, digamos, ¿no? Porque la identidad ustedes la tienen, aquí en Magdalena se los reconoce, pero bueno, también seguramente hay muchos que a partir de esta nota van a empezar a reconocerlos y a conocerlos, Karina, y eso también es importante, me parece. Sí, sí, realmente, porque cuando nosotros pensamos en un principio el centro de día, fue para la atención exclusiva de personas en situación de discapacidad. luego cuando fueron apareciendo otras necesidades en la comunidad, nos fuimos adecuando a esas necesidades y se crea el centro de atención integral de niños y ahí nos dimos cuenta que había muchos niños que tenían necesidades que surgían a partir de la escolarización y nosotros ampliamos la visión. No necesitamos que para que vengan tengan un certificado de discapacidad que es lo que se necesita para ingresar al centro de día. Nosotros, aquellos niños que presentan alguna dificultad en el acceso a los contenidos que le ofrece la escolaridad, ya es una condición para que nosotros le pedimos el ingreso. Claro, claro. Así que tenemos muchos niños que no presentan ninguna discapacidad, sino que necesitan un apoyo determinado en algún área del conocimiento. Claro, sí. Y también están... Ahí presentarle el empujoncito para que después continúen su escolaridad autónomos, ¿no? Claro. Perfectamente. Bueno, esta flexibilidad que ustedes han tenido esta ampliación de la mirada, ojalá que se dé también para que se... No que se destrabe porque no es una traba desde lo legal, pero sí para que esa mirada se amplíe y puedan flexibilizar y, bueno, considerar esta realidad que tienen ustedes, ¿no? para acceder a esto que es tan importante. Así que aquí estamos a disposición, te agradecemos muchísimo, Karina, por este momento y te mandamos un abrazo grandote a vos y a toda la gente que trabaja contigo y a los concurrentes allí. Desde acá yo te quiero agradecerte a vos que nos hayas dado un espacio y quiero saludar a toda la comunidad, invitarlos a que se acerquen al Consejo Municipal de Discapacidad que no consideren que porque es de discapacidad solo vamos a atender a determinadas personas, sino que está abierto a todas las propuestas que nos haga la comunidad. Tenemos que cambiar el posicionamiento. Una forma de contacto, así nos queda ese contacto para la gente, Karina. Mira, todavía no hemos creado nuestro propio espacio, así que en general se están comunicando con los teléfonos de las personas que conformamos el Consejo, estoy por supuesto a mi teléfono a disposición del que lo necesite y seguramente todos los colegas que formamos parte del Consejo opinarán lo mismo hasta que se creen las redes que correspondan. Bueno, perfecto. Y por último por favor recordanos tu teléfono así con tan buena disposición tenés le queda a la gente que se quiera contactar con ustedes, Karina, por favor. Sí, sí, 221-613-6269. Muy bien, ahí estamos, 221-613-6269 para contactarse con Karina Vitale y con cualquiera de los referentes ahora de este Consejo Municipal de Discapacidad. de la Gracias.